Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Es imposible olvidar tu sonrisa Es imposible olvidar tu mirada Olvidar esos momentos de locura Donde estamos juntos los dos Solo te pido una oportunidad Para demostrarte mi gran amor Solo te pido que me dejen amar A la mujer me quiero en calidad A la mujer me quiero en calidad Ya no quiero más vivir de los recuerdos Ya no quiero más estar sin mi amor Ya no quiero más vivir de este sueño Y tomados de la mano por siempre están Solo te pido una oportunidad Para demostrarte mi gran amor Solo les pido que me dejen amar A la mujer me quiero en calidad Solo te pido un gran amor Y por siempre juntos Estar los dos Solo te pido un gran amor 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 No quiero más estar sin mi amor Solo te pido un gran amor Te pido un gran amor Solo te pido un gran amor